A tu vela A tu vela A tu vela Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no miras en tus ojos Que no llamas hacia tu puerta Que no pisaste de noche Las piedras de tu calleja A tu vela Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que en la tarde aquella Mira que si fuiste vino Desfazala la vera Y así mirando y mirando Así empezó mi ceguera Así, así empezó mi ceguera A tu vela Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no me viste en tu boca Que no oscurece ni la reja Que no pisaste contigo La luna de primavera Como dicen Que a tu vela Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de mi puerta Y ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu veras Eternamente a tu veras Y a tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera ¡Eso! Y a tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!